¡Canta! 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 ¡Sáquenlo! Bueno, oigan, siguen con nosotros, Carlos Ferro y Miguel Ángel Silvestre de la boda de mi mejor amigo que se estrena, recuérdenlo muy bien, el mero, mero día del amor, el 14 de febrero. Así que, vamos a jugar la ruleta musical. A propósito. De bodas, ¿no? Exacto, y al ratito que vas a cantar. Muy bien. Cada equipo cantará una canción según lo que marque la ruleta. Ok, vamos a comenzar. Pasen los dos primeros. Venga, Liga Reta. Cuando yo diga... Cuando yo diga... Cuando yo diga, gira la ruleta, terminaron la ruleta, es tocar el botón. O sea, ¿cómo? ¿Va a cantar ella y voy a cantar yo? Cada una. Pero la primera es la que aprieta primero el botón. Ok. Ok, entonces... Gira la ruleta. Tócame. Ardidas. Ardidas. Pónganse de acuerdo al equipo. Cántate una de... Yo también tengo que cantar una de ardidas. No, tú sí. Yo ya te voy. Ya lo cantó. No, yo quiero cantar. Ay, lo estúpido. ¿Ese? Ok, permítanme. Nos venimos... Ahí está, maestro. Bienvenido. Le voy a dar unos tragos a mi botella para ganar ganar. ¡Salud! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón lleno. ¡Qué ardidas! Lo hicieron muy bien. ¿Bien? Cantaste muy bien. Cantaste muy bien. Me la sabía. Me la sabía. ¡Ay, ay, ay! Vente, vente a mi perro. ¿Quién sigue? Ok, a ver. Miren, los dos amigos precisamente... ¡Venga, mi perro! Suerte. Suerte. Mucha suerte, Miguel. ¡Échale, Silvestre! ¡Échale, Silvestre! Cuando acabe de tirar la ruleta... ¡Le voy a los dos! ¡Que quiera la ruleta! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Primera cita! ¿Cuándo hay que apretar? ¡A ver! ¡Primera cita! ¡Primera cita! La canción de la primera cita. Mi amor de verano. Ok, va, va, va. ¡Mi amor de verano! ¡No! ¡No! ¡Ya sabes! ¡Hace RG! ¡Hace RG! ¡De G! ¡De G! ¿La primera cita? ¿Para la primera cita? Pues sí, porque... Para la primera cita mejor un reggaeton, ¿no? ¡Un reggaeton! ¡Échatelo! ¿Cuál? Venga, Miguel. ¡Logotón! ¡Devora! ¡Y si te gusta el reggaeton, dale! 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 ¡Dale! ¡Y si te... ¡Ah, jale! ¡Ah, caray! ¡Aberquel! ¡No pues ahí los dejamos a la que sigue! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A verlo! ¡Muy bien! Si te vas a casar... Si te vas a casar... ...uy lanzada, ¿no? ¡Muy bien! ¡Vente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Díselo, año Eddy! Todavía no estoy en edad de casarme, perdón. ¿Listo? Sí, señor. ¡Corre la ruleta! ¡Ay, qué puto eres! La canción de mi ex. ¡Uy! Pero todavía no corría la ruleta. ¿Es después de la ruleta? Una de... La de... La de... ¡Rata inmunda! Animal rastrero, culebra post... Tú nada más di rata de dos patas. Yo hablando a ti... Rata de dos patas. ¡Te estoy hablando! Porque un viejo rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Lamentable. Muy bien. Empieza mi nuevo año. ¡Venga, Sani, sácanos adelante! A ver, señor, ¿se puede decir en qué momento se pega al...? A ver, se le pega al botón rojo hasta que, digo, gira la ruleta. ¡Para la ruleta! ¡Para la ruleta! ¡Ay, ay! ¡Ah! De todos modos va a ganar a Galilea. Hasta que tú dices, para la ruleta. De todos modos le va a ganar a Galilea. Yo digo, para la ruleta. Para traerme suerte. Aunque sea que es otro... Es que tiene un delay. Ok, la ruleta la para un gol. Me va a desmayar. Para la ruleta, ¿ok? Y lo chula. Hasta que dices, para la ruleta. Ok, listas. Trae su tafil. ¡Gira la ruleta! En lo que se da cuenta que ya tenía una ruleta. ¡Para la ruleta! Ok. ¡Ah, Shani! ¡Venga, Jali! ¿Qué te dijo? La última. Yo quiero chupar. ¿Qué pasó? Yo quiero chupar. ¡Alto es mi papón! ¡Dígame! Yo quiero cerveza. Hasta que sale en la cabeza. No me importaría. Vivir de fiesta todo el día. Toda la semana. Hasta las seis de la mañana. ¡Bien! ¡Bien! ¿Esa es la última? ¡Báile! ¿Esa es la última? ¿Ya fue la última? ¿A poco se cantan al final? Yo al final ya estoy cantando... La última, al final es como cielo rojo. ¡Exacto! ¡Por tu maldito! Oye, a ver quién baila más bonito. Si Ferro o Miguel. Tranquila, Shani. Tranquila. ¿No tienes pavo relleno? No somos carne. Ándale. Mejor lo tienes en el pavo. ¿Y tu helado? Una probadita. Oigan, muy bien. Este, por favor, inviten, por favor, inviten a la gente, por favor, para el estreno. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, estaremos en los cines con la boda de mi mejor amigo y Ferro se nos va a casar. Así que... Así es, no se la pierdan, es una gran excusa para ligarse a esa persona, a esa persona que ustedes admiran. Para compartir palomitas. No, y no se han animado también a decirle que les gusta, ¿no? De eso trata la película. Esa mano, Shani, tranquila. Esa mano, Shani. No importa, Shani, no importa. Yo, después de haberlos conocido... Bueno, bueno, ya los conocía, pero ahora haber convivido más con ustedes, si voy, seguro ahí voy a estar. Eso. Es comedia para toda la familia, ganó el equipo de Miguel Ángel. Ahí está, 3-1. Muy bonito, muy bonito. Yo les tengo que decir una fecha. Andy, piénsalo. Todavía eres libre. Piénsenlo, todavía eres libre. Si se van a casar. Hasta el 14 de febrero. Oye, pero que eres un bailarín maravilloso, nos están diciendo. Bueno, maravilloso no, pero me encanta bailar. Lo que tú quieras. ¡Eh, eh, eh! Una calcita mejor, ¿no? ¿Una salsa? Sí. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carlos y Miguel Ángel siguen con nosotros. Vamos al camioncito mientras está en bailonco. No, 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 no. Pedrito, déjate tomarte fotos, hombre. Ay, quedó muy bien Melanie, guapísima. Hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura. Gracias.